El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que Puerto Llano acogerá el próximo 31 de mayo los actos con motivo del Día Institucional de la Región, en el contexto del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. El Día Institucional de la Región lo vamos a celebrar el 31 de mayo en Puerto Llano. Tendrá que ser un local más grande que este porque vamos a ser muchos. Así lo ha anunciado este viernes el jefe del Ejecutivo Regional en el transcurso del primer Encuentro Nacional de Transporte Sostenible celebrado en Puerto Llano, en el que además ha dado a conocer la publicación ayer en el diario oficial de Castilla-La Mancha de la autorización para la construcción de una nueva planta de generación de energía renovable a partir de biomasa de la empresa Ence en la ciudad minera, lo que supondrá doblar la planta y que conllevará la creación de cientos de puestos de trabajo. Ya ayer mismo se autorizó doblar la planta de Ence en Puerto Llano, la segunda planta, que va a traer entre directos e indirectos seguramente en torno a otros 200 puestos de trabajo. Y estamos cerrando, espero que el alcalde lo acelere a lo largo de estas próximas semanas, también el compromiso inicial que ya tenemos de una importante empresa, productora en este caso, no es energética, que puede generar otros 100 directos y otros 200 indirectos puestos de trabajo en Puerto Llano. García Pagia anuncia una nueva convocatoria de empleo para mayores de 52 años y otra para contrataciones en las entidades sin ánimo de lucro. Ambas serán publicadas este viernes en el diario oficial de Castilla-La Mancha. El programa Más 52, que tiene que afectar a 1.200, 1.300 personas, que realmente sin este programa no van a llegar ni siquiera a la pensión, lo cual es tristísimo, a pesar de trabajar toda su vida. Y luego un programa muy especial que hemos puesto en marcha desde el año pasado, de contratación para ONGs, que es una forma de ayudar a las organizaciones sociales, que a veces más que reclamar subvención, lo que reclaman es personal. De este modo, el presidente autonómico ha informado que se trata de dos iniciativas destinadas a cerca de 2.000 personas, con un presupuesto de 7 millones de euros. Así se ha pronunciado García Pagia durante la firma del convenio de financiación entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad Regional 2018-2021, celebrada en el Rectorado de Ciudad Real. A lo largo de su intervención, el presidente autonómico ha alabado la labor desarrollada por la Universidad de Castilla-La Mancha, que, a su juicio, supone un factor estratégico para la comunidad autónoma y ha reiterado su compromiso con la institución para que esté presente en todos los asuntos que vinculan al Gobierno, a la vez que se ha comprometido a que tenga un apartado especial importante en los fondos europeos, que llegarán en un futuro. También dentro del ámbito universitario, García Pagia ha rechazado el anteproyecto de la Ley de Universidades del Gobierno Central, ya que, tal y como ha dicho, no ha sido consultado al Ejecutivo Autonómico y ha provocado un rechazo unánime de todos los rectores. Yo estoy en disposición incluso de reclamar que el proyecto de Ley de Universidades, a vida cuenta del rechazo global que hay en todo el mundo universitario español, sea tratada en una conferencia de presidentes o haya un tratamiento global para poderlo abordar de plano. Aquí lo que no puede el Estado, bajo ningún concepto, es invitar y que paguemos los demás, lo que no puede regular sin el compromiso financiero. Normalmente los que hacen leyes tendrían que tener no solo la competencia, sino al mismo tiempo la responsabilidad económica. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 1.750.000 euros en la rehabilitación integral de la tercera planta de la Residencia Pública para Personas Mayores Positas de Prior, ubicada en Puerto Llano. La remodelación de estas instalaciones ha sido inaugurada hoy por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Acompañando al presidente ha estado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, quien ha manifestado que esta obra se realiza con cargo a los fondos feder-europeos, con una inversión de 1,4 millones de euros para la obra y más de 350.000 euros destinados al equipamiento. En principio la remodelación de esta planta ha supuesto 40 plazas residenciales, que a día de hoy todavía no están todas cubiertas, pero se están ya haciendo todas las reservas. Y lo que sí que se está haciendo es que en las otras dos plantas se están trasladando a los mayores para poder empezar con esa reforma que tenemos que hacer. La titular de Bienestar Social ha aseverado que el resultado de la obra de la tercera planta es el fruto de un modelo de atención centrado en la persona, con el que el Gobierno regional manifiesta su compromiso. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido 318 solicitudes en la última convocatoria de las ayudas focal, con 510 millones de inversión privada que se han conseguido con 70 millones de euros de inversión pública. Así lo ha destacado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Estamos en unas cifras espectaculares, mil proyectos en cinco años, cuatro convocatorias en cinco años y la movilización de más de 1.300 millones de euros en toda Castilla-La Mancha. Yo creo que nos podemos sentir satisfechos, el sector agroalimentario, de lo que supone en Castilla-La Mancha y de lo importante que es que tenga agua. Precisamente aquí en la provincia de Cuenca se han recibido 51 solicitudes, una inversión de 105 millones de euros y el 40% son del sector hortofrutícola. Sobre todo ajo y cebolla. Las ayudas focal son ayudas que cuentan con la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y su objetivo es el de mejorar las condiciones en las que las industrias agroalimentarias de la región llevan a cabo la transformación y la comercialización de productos agrícolas. La mixomatosis en Liebres y las posibles soluciones será uno de los temas que se tratarán el próximo 23 de noviembre en la segunda jornada divulgativa sobre gestión sanitaria y cinegética en Liebres que organiza el grupo de trabajo Mixole Plus. La jornada comenzará con una ponencia sobre la situación, evolución y estudios patológicos de la mixomatosis en Liebre Ibérica en España, seguida de una charla sobre el diagnóstico de la enfermedad en el Laboratorio Central de Veterinaria y nuevos datos sobre el mixomavirus. Este fin de semana el Partido Popular de Castilla-La Mancha celebra su 15º Congreso Autonómico en el pabellón ferial La Central de la Ciudad de Puerto Llano. El presidente regional de los populares, Paco Núñez, se enfrentará al que será su segundo congreso. En esta ocasión parte como candidato único a presidir el partido con el apoyo previo de más de 8.000 avales. El restaurante La Alacena del Hotel Beatriz de Toledo celebra hasta el 28 de noviembre su jornada sobre la cocina gallega y el marisco. Como en años anteriores, los comensales podrán degustar exquisitos platos que les harán viajar con el paladar al norte de España. Mejillones, pulpos, centollos, todo importado directamente desde Galicia y elaborado con sumo cuidado creando un menú único. Para poder acudir es imprescindible reservar mesa en el teléfono 673-680-101. Continúa la programación del Teatro Municipal de Rojas en la capital regional que este fin de semana sube a las tablas el sábado 13 de noviembre La Odisea Magallanes Elcano. Una obra enmarcada dentro de la muestra de teatro clásico Toledo Siglo de Oro y que se suma a la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. El domingo 14 el Coliseo Toledano acogerá Dumbo, el musical, una obra para la que ya se han agotado las localidades. La Consejería de Desarrollo Sostenible, el Teléfono de la Esperanza, la Unión de Cooperativas de Transporte de Castilla-La Mancha, Radio Televisión Española Castilla-La Mancha y el cantante y compositor José Luis Perales han recibido los Premios Solidarios 11 Castilla-La Mancha, la máxima distinción institucional que la ONCE concede anualmente a nivel autonómico, que este año se ha celebrado bajo el lema Separadamente Juntos, tras la suspensión de los premios el año pasado por la pandemia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha mostrado hoy su satisfacción por la aprobación de la candidatura Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza por parte del Consejo de Patrimonio Histórico de España. Posteriormente será elevada por el Ministerio de Cultura y Deporte ante la UNESCO para que sea incluida en la lista indicativa, paso previo e imprescindible, para ser reconocida como patrimonio mundial. Sigüenza es patrimonio de la humanidad. Aunque es verdad que todavía estamos en el camino, acabamos de empezarlo, es un día muy bueno, un día histórico realmente para todos. Acabamos de empezar la carrera para que sea reconocido como tal. Le sobra historia, importancia en España, le sobran monumentos, le sobra paisaje. Bueno, en realidad además lo tiene muy bien cuidado y muy mimado por la ciudadanía. Todos sus representantes, el ayuntamiento, la alcaldesa, las organizaciones sociales, la iglesia, todo el mundo ha sumado esfuerzos con las instituciones, la diputación y por supuesto el gobierno de Castilla-La Mancha, para que la UNESCO empiece a valorar. Llegar aquí ya es estar entre los que consiguen llegar a las Olimpiadas. Es como conseguir llegar a las Olimpiadas. Luego obviamente vamos a intentar llegar al pódium. Y es algo que conseguiremos entre todos si nos mantenemos en la misma ilusión, en la misma energía y en la misma unidad. Hay muchas ganas de que salga adelante y mucho empleo y futuro para Sigüenza y toda su comarca pasa precisamente por este reconocimiento que es un sello de calidad universal, que trae dinero, trae riqueza, trae turismo, trae de todo. Enhorabuena, la verdad es que estoy muy contento y siempre adelante. Para materializar esta propuesta se ha elaborado una estrategia de gestión integral de la comarca que abarca este singular proyecto. Esta zona está conformada por un rico paisaje cultural articulado en torno a los ríos dulce y salado e incluye la ciudad de Sigüenza, la villa de Atienza y 15 aldeas en un modelo de organización territorial de base medieval surgido tras la reconquista. El gobierno de Castilla-La Mancha ha cumplido su compromiso de dotar al Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina de una unidad hospitalaria de hemodiálisis a lo largo de esta legislatura. La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, acompañada por el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros, y el gerente del área integrada de Talavera, José María Ruiz de Oña, ha visitado hoy este nuevo dispositivo, perteneciente a la unidad de nefrología del Centro Sanitario Talaverano y que inició su actividad a comienzos de esta semana. El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara guarda innumerables tesoros, algunos de los cuales descubriremos este sábado a partir de las 11 de la mañana gracias a nuestra cita semanal con el programa Conectamos Castilla-La Mancha. Una decena de personas trabajan a diario en este templo de la historia y gracias a ellos descubriremos imágenes, textos y voces del pasado. Invitándoles a que no se pierdan este y otros muchos reportajes, les decimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, sean felices. Música ¡Gracias!